¿Dónde tú estabas metida? Esa es la pregunta de todo el mundo. Entre mi casa y aviones. Entre ser madre y ir a hacer mis presentaciones, trabajando, hasta que los fanáticos dijeron basta, queremos perreo, queremos reggaetón, ¿dónde está la reina? Y es lo que en realidad me motivó, me impulsó y me sirvió de combustible para irme al estudio y grabar este P de siete canciones y todas son al estilo que ellos querían. Antes de pasar a esta producción que muchos esperábamos, ¿cuánto te cambió la vida ser mamá? Ya tu bebé tiene, bueno, tu niña tiene cinco años. Cinco años. Mi niña tiene cinco años. Yo creo que te estaba contando que no creo que yo he cambiado nada, sino que vivo más preocupada, más preocupada del futuro de mi hija, de qué va a pasar, cómo se va a desenvolver como mujer. Me tocó una hembra. Viviste la peor época de la música urbana. Ustedes fueron discriminados, fueron marginados. Muchos de los artistas que hoy día están grabando música urbana lo miraban de lejito ustedes, ¿no? Inclusive no había redes sociales, no era tan fácil trabajar tu música, llevar tu proyecto. O sea, si tú querías hacer un featuring con alguien del mercado internacional, o sea, pop o de otro lugar, tenías que tener muchos contactos. Muchos contactos, mucho apadrinaje también. Y hoy día tú eres la inspiración o la motivación de artistas como Cardi B. Oh, increíble para mí. O sea, tú eres su ídolo. Ella te admira muchísimo. Lo vemos que en las redes sociales se la pasan haciendo comentarios sobre las uñas. Sí, o sea, yo me quedo muy sorprendida por el giro de la vida de Cardi. O sea, de ser una bailarina exótica a convertirse en una estrella del hip-hop en inglés, americano, siendo dominicana. O sea, yo me quedé más sorprendida cuando ella dijo, mi inspiración es Evie Queen, mis uñas yo las tengo largas por Evie Queen y tú te quedas como, wow, te sientes como que fui combustible para eso. Por eso es que es importante qué semilla tú vas a sembrar y cómo quieres ser recordado. Esta semana, Manny Manuel, buen amigo tuyo, ¿no? Bien, claro. Que yo ya tengo 21 años cuando yo venía aquí. Pasó un incidente un tanto desagradable. ¿Cuál es tu mensaje para él? Yo creo que la vida de los artistas siempre ha estado expuesta, pero igualmente debemos comprender que nosotros somos seres humanos y en este caso yo creo que lo que él necesita es más ayuda que crítica. Nos dio años de gloria. Nosotros los boricuas nos puso en el mapa. O sea, no hay por qué al árbol caído darle y hacerlo leña, sino que Manny es un ser espectacular, una voz espectacular y todo el mundo tiene sus días grises, imagínate. Llegó la Queen. ¿Qué podemos esperar de esta producción? Estoy sumamente, sumamente agradecida porque yo no pensaba entrar al estudio. Yo he estado grabando canciones y las he estado sacando digitalmente. Entonces el fanático insistente, ese que se mete en Facebook, en Instagram, en Twitter y siguen y siguen y dame reggaetón, dame reggaetón. Es que voy a hacer darle reggaetón. Entonces lo que van a escuchar son siete canciones mías sin ningún featuring porque, como te digo, yo no esperaba entrar a un estudio a grabar tan rápido un álbum o un EP, en este caso, para los fanáticos. Y como esto es para ellos, a mí no me interesó hacer featuring porque era lo que ellos querían escuchar y es lo que quieren escuchar. Y bien gusto verte. Igual. Te veo y me pasa por la mente muchos reportajes que hicimos. Qué historias hemos tenido nosotros, bro, del Peronico. Pero estamos igualitos, ¿eh? Papi, no que este no se pregunte. Se te quiere. Te quiero, papi. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. De regreso. Yes. Continuamos con Primer Impacto. Qué bien.